No me debiste besar No te debí besar No me debiste besar Yo te controlo la mente Mami te pone caliente Yo te digo más despacio Y después más deprisa Y acaba más fuerte No debiste acercarte No, no debiste rozarme No, no debiste enamorarte Te tengo preso en mis carros Papi no he vuelto atrás No puedes salir de la trampa Pidiendo más y más Bebecito, don't get yourself I got you like every now Have you one time I spell Not the only one No te debí besar No me debiste besar No te debí besar No me debiste besar Eh, 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 eh No he vuelto a traer No puedes salir de la trampa Pidiendo más y más Bebecito, don't get yourself I got you like every now Every one time me has pegado Not the only one No te debí besar No me debí besar No me debí besar No te debí besar No me debí besar No me debí besar Yo te controlo la mente Mami te pone caliente Yo te digo más despacio Y después más deprisa Y acaba más fuerte No debiste acercarte No, no debiste rozarme No, no debiste enamorarte No Te tengo preso en mis carros Papi no he vuelto a traer No puedes salir de la trampa Pidiendo más y más Bebecito, don't get yourself I got you like every now I got you like every now Every one time me has pegado Not the only one No te debí besar No me debí besar Eh, 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 eh y acaba más fuerte no debiste acercarte no no debiste rozarme no no debiste enamorarte no te tengo preso en el carros papi no vuelto atrás no puedes salir de los trampas pidiendo más y más bebecito don't get yourself I got you like heaven else have you one time me has pegado not the only one no te debí besar no me debiste besar no te debí besar no me debiste besar yo te controlo la mente mami te pone caliente yo te digo más despacio y después más deprisa y acaba más fuerte no debiste acercarte no no debiste rozarme no no debiste enamorarte no te tengo preso en el carros papi no vuelto atrás no puedes salir de los trampas pidiendo más y más necesito nada bebecito don't get yourself I got you like heaven else have you one time I spell not the only one no te debí besar no me debiste besar no te debí besar no me debiste besar no te debí besar No debiste rozarme, no, no debiste enamorarte, no Te tengo presa en mis carros, papi no ha vuelto atrás No puedes salir de los trampas, pidiendo más y más Bebecito, don't get yourself, I got you like everyone else Have you one damn spell, not the only one No te debes hacer No me debiste besar No te debes besar No me debiste besar Yo te controlo la mente, mami te pone caliente Yo te digo más despacio y después más deprisa y acaba más fuerte No debiste acercarte, no, no debiste rozarme, no, no debiste enamorarte, no Te tengo presa en mis carros, papi no ha vuelto atrás No puedes salir de los trampas, pidiendo más y más Bebecito, don't get yourself, I got you like everyone else Have you one damn spell, not the only one No te debes besar No me debiste besar No te debes besar No me debiste besar Yo te controlo la mente, mami te pone caliente Yo te digo más despacio y después más deprisa y acaba más fuerte No debiste acercarte, no, no debiste rozarme, no, no debiste enamorarte, no Te tengo presa en mis carros, papi no ha vuelto atrás No puedes salir de los trampas, pidiendo más y más Bebecito, don't get yourself, I got you like everyone else Have you one damn spell, not the only one No te debes besar No me debiste besar No te debiste besar No me debiste besar Yo te controlo la mente, mami te pone caliente Yo te digo más despacio y después más deprisa y acaba más fuerte No debiste acercarte, no, no debiste rozarme, no, no debiste enamorarte, no Te tengo presa en mis carros, papi no ha vuelto atrás No puedes salir de los trampas, pidiendo más y más Bebecito, don't get yourself, I got you like everyone else Have you one damn spell, not the only one No te debiste besar No te debiste besar Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh No me debiste besar Eh-eh-eh-eh-eh No te debiste besar Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh No me debiste besar Gracias.